Mi nombre es Catalina. Hace 11 años, vivo en la 15 de marzo al frente del terminal de Esmeralda. Hace 11 años que llegué, llegué tiempo de lluvia. Vivo cerca a La Loma. Cuando llegué, llegué a una casa que el agua se mete cuando llueve, solo cuando hay tiempos de lluvia. Cuando nosotros llegamos, estaba todo hundido. Nosotros amanecimos, porque llegamos a las 6 de la tarde. Nosotros amanecimos sentados, pero nosotros creíamos, dijimos, no, pues ya es por esta noche, vamos a ver mañana. Cuando al otro día nosotros miramos, era piscina por todas las calles. Eso era un lodo, porque no había muros ni nada, era un lodo. No estaba, no había en dónde uno pararse, porque todo estaba hundido. Mis hijas lloraban, porque decían que no querían estar ahí. Nosotros hace como 3 años, 4 años, empezaron a hacer, pero solamente hicieron muros, muros, más no por dentro. Todo está lo mismo que fue al principio que yo llegué hace 11 años. El colegio también se hunde. Cuando los niños bajan de las lomas, bajan con los zapatos en las manos, las medias, con sus botellitas de agua a lavarse, porque vienen todos llenos de lodo. En el colegio, como está, el agua les llega a la rodilla a los niños. Tienen que buscar ayuda a los profesores para ayudar a botar el agua, porque los niños no pueden estudiar. Todos llenos de lodos, todos sucios, los uniformes. No es por los niños, es por el lodo, por el aguacero, porque no hay, no hay una tubería allí en el colegio, en la 15 de marzo. No hay una tubería como pueda el agua bajar para que no hunda el colegio. Ahorita todo el mundo está feliz de la vida, porque está seco, no hay lluvia. Cuando viene la lluvia, les pido escadecidamente a todas mis amistades del barrio, a todas, mis vecinos, mis vecinos, que no cortemos los árboles. No cortemos los árboles, porque los árboles nos hacen una ayuda, una ayuda para que el agua no nos baje. Y tenemos que unirnos, tenemos que unirnos para buscar más ayuda cuando vienen los aguaceros, porque por todos lados es piscina. A veces los buses tienen que irse por otros lados porque no pueden pasar, porque dicen que es una piscina. Muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.